¿Qué es la situación actual en la Iglesia? No prevalecerán contra ella, pero geográficamente, localmente, regionalmente, la Iglesia ha desaparecido. Vayan ustedes al Medio Oriente, a los países musulmanes, antiguamente eran florecientes comunidades cristianas. Ahora desaparecieron completamente, todos son musulmanes, maometanos. De la barca estamos seguros que la barca de la Iglesia no se va a hundir, pero de los que estamos adentro de la barca no estamos seguros que no nos vayamos a caer al mar. Salte de la barca y te ahogas. Primer punto, la sotana de los sacerdotes. El sacerdote debe traer su hábito eclesiástico, que llega hasta los talones y es de color negro, que significa la muerte al mundo, que perteneces a Dios. El latín, que ustedes deben de saber las respuestas en latín, que deben saber cantar lo que les corresponde a ustedes en latín. El rezo del santo rosario, que pidió la Virgen en Fátima. No lo cambien por otras coronillas o devociones, no lo cambies. El rosario. Ahora, les voy a hablar en esta misa del breviario, de la liturgia horizontal y de la distinción nuestra, de nosotros, respecto a los que no son católicos. Y en la misa del doce les voy a hablar de la verdad subjetiva que traen ahora, de la interpretación de la Biblia de una manera equivocada y de que Dios, según ellos, no interviene en el mundo. Primero, el breviario de los sacerdotes es un libro de oraciones obligatorio bajo pecado mortal, así lo entendimos nosotros desde niños. El sacerdote ora de una manera oficial, se llama oficio divino, que significa deber, obligación, sí. Pero también significa, en nombre de toda la iglesia, el sacerdote no está haciendo oración privada, no. Es oración litúrgica, en nombre de todos ustedes, yo rezo a Dios. Y el día de hoy los sacerdotes no rezan. Antiguamente, cuando veían un padre, lo veían con sotana, con sus gorritos, que significan la entrega a Dios, desde la cabeza hasta los talones, vestidura talar, se llama el hábito eclesiástico, la sotana. Porque llega a los talones, y hasta la cúspide, para que desde lejos la gente vea, identifique, ahí está otro Cristo, ahí está quien representa a Dios. Y lo veían siempre con un libro en la mano, más aún, casi todas las estatuas, imágenes, cuadros de sacerdotes santos, siempre traen un libro en la mano. ¿Lo han visto o no? Sí, porque no se separaban de ese libro. Ahí está la oración que debemos nosotros recitar, tres veces en la noche, a las nueve de la noche, a medianoche, a las tres de la mañana. Luego, a la aurora, los laudes matutinos, la hora de prima, a las seis de la mañana, la hora de tercia, a las nueve de la mañana, la hora de sexta, a mediodía, la hora de nona, cuando murió nuestro Señor, a las tres de la tarde, la hora de vísperas, a las seis de la tarde. Día y completas antes de acostarnos. Día y noche el sacerdote está en oración, porque pertenece a Dios, es la voz de la iglesia, es quien hace oración, junto con todos ustedes, que le ofrece a Dios los sufrimientos de ustedes, las enfermedades de ustedes, el cansancio, la fatiga, de ustedes en su trabajo, sus ilusiones, sus proyectos, sus sueños. El sacerdote es el intermediario, el puente, el pontífice, que canaliza las oraciones de ustedes y las eleva al cielo. Pidan que los sacerdotes recen el breviario, y a cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes les digo, comete pecado grave el que no reza el oficio divino, el oficio de las horas, el oficio de lectura. Y es lo que mantiene al sacerdote en vigor, en entusiasmo, con dinamismo, con dinamita por dentro, con pasión, de amor a Dios y al prójimo. Y también con cultura, es obligatorio rezar el breviario en latín, y nadie hace caso. Pero, si yo hubiera sido papa, cuidado, yo me llamaría Adolfo primero, Adolfo con H, o si, porque también hay que obligar, tienes la potestad, ¿verdad? Otros la usan para cosas malas, para cosas buenas. Segundo, la liturgia horizontal está mal. La liturgia no es para nuestros hermanos, lo he repetido mucho, no es un convite, no es un banquete, no es un festín, no es una fiesta de nosotros, no es un encuentro entre nosotros, no. La liturgia es vertical, de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo. No, fíjense, los cuatro fines de la liturgia, a ver, monjitas, ¿cuáles son? La atreutico, eucarístico, impetratorio, y propiciatorio. Nadie entendió nada, ¿verdad? Bueno, es en griego, y en latín. La treuo en griego significa adorar. La adoración es a Dios. Yo no voy a misa para adorar a este acólito o a este o a la señora o al señor. ¡No! Vengo a adorar a quién. A Dios. Eucarístico. Vengo a misa a darle las gracias a ese bigotón que está ahí o a esa señora que está allá. ¡No! ¿A quién le vengo a dar gracias? ¡A Dios! Luego dice, impetratorio. Es pedir, suplicar. Ahora, oye, si tú estás muerto de hambre, ¿qué te voy a andar pidiendo a ti si no tienes? ¡A Dios! ¡Qué rico! ¡A Dios Todopoderoso! A Él le pido que me dé a mí y de paso que te dé a ti también, pues. Pues para que salgas de esa situación, ¿verdad? ¡Él sí tiene! Y por último, dijimos, propiciatorio. Perdóname, Señor. A Él le pido perdón. A ti, que no te metas en mis asuntos. ¡A Dios! ¡La liturgia es para Dios! ¡Entiéndalo! ¡Es vertical! Y el día de hoy, la han hecho horizontal. Es un encuentro. Es comunión de unos con otros. Es saludarnos, ¿eh? Abrazarnos, bailar juntos, para conocernos, para intercambiar. Y pasan el micrófono de un loco a otro loco. ¡No! ¡No, mis hermanos! ¡Silencio! ¡Recogimiento! Piedad, fervor, devoción en la casa de Dios. Eso. Tiene que regresar, mis hermanos. Y ustedes son culpables. Comienza el padrecito. Hoy es cumpleaños de don Teléforo Troncoso, ¿eh? Un aplauso. Y todos ustedes, borregos. ¡Eh! No, Señor, ni un aplauso. Que el padrecito, el obispo, entienda que en la iglesia no se aplaude. Hoy es el cumpleaños de la señora fulana. Estas son las mañanas en la iglesia. ¡No! ¡No! ¡Y no! Se casan y todos. ¡Beso! 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 Y te vas a ir con el padrecito muy envalentonado tú ahorita, ¿verdad? Ahí vas. ¡Ah, sí! Padre, quiero medirle. Le voy a comprar una sotana negra para que se la ponga. Y ahí vas. Pero vas todo cochino, apestoso, sin rasurarte, con la greña, mal vestido, como un pordiosero. ¿Te hará caso el curita? ¡No, hombre! Mira, ahorita no traigo dinero. Vete allá a ver quién te da. Así te va a responder, ¿eh? Báñate, rasúrate, cámbiate, ponte los trapitos mejores que tengas, boleate los zapatos, lávate con cloro, con ácido de batería, para que no eches gas, ¿eh? ¿Y qué diferencia? Señora, pues también todos, perdónenme hasta yo, ¿eh? Viene una señora que las moscas le vuelan aquí, ¿verdad? Toda pobrecita. Es de, perdónen los de Sonora, ¿eh? Es India Jackie de Sonora. Porque ya quites ese vestidito. Es el único que tiene 30 años, siempre el mismo, ¿verdad? ¡No! ¡Bien vestida! ¡Arregladita! ¡Vete al sañón de belleza! Ponte taconcito, a ver si no te caes, ¿eh? Adelgaza poquito, ponte la faja. ¡Ve el mejor vestidito que tengas! Y con otras señoras también, copetoncitas, bonitas. Puede que el sacerdote, ¡ah! Te haga caso. ¡Y lo mismo a ti! Pero así todo mugroso, feo, no te va a hacer caso. Padre, con mucho respeto, venimos a pedirle que use la sotana. Se la quita cuando se bañe, pero en todo el día queremos que traiga sotana. Esa es nuestra petición. Y le vamos a medir para con el sastre fulano, y hay que vaya al sastre con la cinta de medir. Le vamos a mandar a hacer dos o tres sotanas elegantes, bonitas, para que nos represente delante de Dios. ¡Tengan valor! ¡Lo mismo con el señor obispo! Estoy hablando a los de internet. Aquí, nuestro obispo es el primero que les da el buen ejemplo. Monseñor Francisco Moreno Barrón. A todos, los obispos, cardenales y sacerdotes del mundo. Él siempre trae sotana. A las pruebas me remito. ¿Quién lo ha visto a nuestro obispo alguna vez? O sea, la verdad es que nunca vienen, aquí tampoco. Y vino, ¿quién lo vio cuando vino? Siempre trae sotana. Y se ve bien. Y es lo correcto, ¿verdad? Lo mismo, el último punto para ustedes de esta misa es distinguirnos nosotros de los que no son católicos. ¡Somos diferentes! ¡Sí, señor! Si todos mienten, yo no miento. Si el viernes todos comen carne, aunque no sea cuaresma, yo el viernes no como carne. Si todos dicen malas palabras, yo no digo malas palabras. Mujeres, si todas se visten, bueno, no puedo decir palabras feas, pero si se visten inmodestamente, indecentemente, sexy, tú no. ¿Por qué? Porque eres católica. Tú no puedes vestirte así. Debemos vivir de una manera diferente, diversa, distinta de los demás. Así nos dice Jesucristo. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Debemos ser el buen ejemplo para que, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Sólo así vamos a reconstruir la iglesia, mis hermanos. Primero, apoyando a los buenos sacerdotes y, en cierto modo, ¡óigame! Castigando a los malos sacerdotes. Tomando ejemplo de la historia de la iglesia, ya les he hablado yo, de el conclave. ¿Por qué se llama conclave? ¿Qué significa conclave? Es la elección de un Papa nuevo por parte de los cardenales. Pero, ¿qué significa conclave? Con llave. La clave, en música, en cualquier cosa, es la llave para abrir algo. Los cardenales no querían elegir un nuevo Papa y se la pasaban comiendo y bebiendo. Pero, los laicos, el pueblo, ustedes, los encerraron en una iglesia con llave, con clave, para que eligieran al Papa y no lo elegían. Entonces, les quitaron la comida y la bebida y no lo elegían al Papa. Y entonces, se subieron al techo, quitaron las tejas, era tiempo de lluvia y se mojaron todos. Y ya que andaban, achú, 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 entonces, finalmente, eligieron al Papa. Fue el pueblo. En otra ocasión, unos cardenales de Francia eligieron un Papa falso. Otros cardenales de España eligieron otro Papa falso, antipapas. Y en Roma, los cardenales buenos eligieron al Papa legítimo. Había tres Papas al mismo tiempo. Se llama el sisma de Occidente. ¿Qué hicieron los laicos? Fueron con el emperador. Y obligaron con soldados a los tres Papas a que renunciaran. El Papa legítimo renunció por su propia voluntad. Los demás, a fuerzas. Y los metieron a la cárcel. Y entonces, eligieron un nuevo Papa, Martín V, en el concilio de Constanza, en la frontera entre Suiza, Austria y Alemania. Yo conozco ahí, es un lago hermosísimo, el lago de Constanza. Los laicos tienen también que sentirse responsables de la iglesia. Ustedes, lo repito, es un sacerdote que anda tomando, quítale. Fuimos a una familia y a un obispo lo estaban emborrachando con puro licor, coñac, de categoría. Los corrientitos toman tequila, mezcal. No, esto era coñac. Llegó el Padre Máximo y quitó la botella y la vació en el cín. Era un Padre Chaparrito. Los chaparritos, como Napoleón, eh, cuidado, eh. Regañó a todos. Al obispo no lo regañó, pero le quitó el vaso. Ya estaba coloradito. Yo lo vi con mis ojos. Y nos salimos, él y yo, estábamos comiendo muy a gusto. Pero cuando ya vio al obispo a medios chiles, así se dice, ¿verdad? Los expertos, eh. A medios chiles, o sea, ya estaba un poquito así, colorado, colorado. Le quitó el vaso. Le quitó la botella, las echó ahí. Y nos fuimos. ¿Quién sabe si sacaron otra botella? Después sabrá Dios, eh. Pero nosotros cumplimos nuestro deber. Tú también cúmplelo. Que ves al sacerdote con malas compañías. Ve y dile a tu hermano, dice Jesucristo en el Santo Evangelio. Llámale la atención. Y si más no hay, si no te hace caso, y ya lo dijiste a la iglesia y nadie hace caso. Córtale como a los cardenales del cónclave. Hay un dicho mexicano muy viejo. ¿Quieres matar al padre? Quítale la siesta y dale de comer tarde. A ver, repítanlo. Si quieres matar al padre, quítale la siesta y dale de comer tarde. Oye, quítale el dinero. No le des tu limosna para que se la tomen licores. Para que se vaya a los casinos. Para que ande en su carro convertible, con malas compañías, con la música a todo volumen. Y le den un balazo. Ustedes son culpables de que los sacerdotes traigan barba y bigote. Ay, qué bien se ve, mujeres hipócritas. Si sabes que está prohibido que el sacerdote traiga bigote y barba. Solo los orientales, solo los misioneros en tierra de misión. Y es barba larga, al estilo de los antiguos judíos. No el candado que le llaman, o yo le digo barba de chivo, ¿no? Se ven asquerosos, sucios, ¿eh? No. El uso romano nuestro es rasurarnos todos los días. Los hombres casados pueden traer bigote. Los sacerdotes, no. Son vanidades de este mundo. Pero las primeras culpables son las mujeres. También con los maridos y con los hijos. Ay, qué bien te ves con todo el cochinero. Mira, los animales nomás brincan ahí, la fauna y la flora. Y ay, la mujer, qué bien te ves, ¿eh? No, mis hermanos, no. Bueno, pues, termino esto en una hora triste. Recordando los sacerdotes asesinados. Ayer salió la lista en México. Van 22. En los últimos años recientes. De Baja California, el padre Claudio Camacho. El padre Luis Velázquez. El padre Salvador, quién sabe qué, de aquí, párroco de San Isidro. El padre Horta, el padre en Ensenada, ya se fue, lo asesinaron en la comida, ¿verdad? Este padre y otros más. Yo me quedo triste, triste, amargado de ver cómo a aquellos que representan a Cristo, que son otros Cristos, se les asesina y se les tortura con saña hacerle pedazos los huesos del cráneo, quemarlos vivos, torturarlos, atormentarlos antes de morir. ¿Por qué, mis hermanos? El sacerdote, lo acabo de decir hace una semana, es reverendo, que, repito, es una figura gramatical, el gerundivo, voz pasiva, adjetivo con sentido de obligación. Debe ser reverenciado, no por lo que él es, sino porque representa a Jesucristo. Y hoy, todo eso se ha perdido. Luchemos, mis hermanos laicos, porque el sacerdote se santifique, que nuestras oraciones sean para ello, y si no, que se arrepienta, nuestras oraciones sean para que se arrepienta el sacerdote, y si no, para que se salve, que no se condene al infierno el sacerdote. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.